El mejor lugar para sus eventos sociales está en el Crown Plaza, ubicado en el Centro Médico, con salones de baile con capacidad de 100 hasta 1600 personas. Crown Plaza, el mejor lugar para su evento. Contamos con seguridad, estacionamiento, salones amplios y elegantes. Crown Plaza, reserve ahora llamando al 1-800-627-6461. Crown Plaza, en el Centro Médico. Crown Plaza, en el Centro Médico.